Hola, soy Jorge Cortés y hoy vamos a hacer otro reto de estos que me gustan a mí y que no sirven para nada, pero yo me lo paso bien, espero que vosotros también. Voy a explicarlo. Bueno, se ha enrollado un poco, pero... un poco. Digo, jolines, un poco... la leche. Jugar al golf con una pelota de golf está sobrevalorado, y he decidido jugar un hoyo con una pelota de tenis. Nunca lo había hecho, nunca he jugado al golf con una pelota de tenis, creo que nadie lo ha hecho, ¿vale? Nadie normal, me refiero. Entonces, he comprado tres pelotas, voy a ver si puedo jugar un hoyo y por lo menos perder dos, o cero, o una, pero no perder las tres, quiero intentar acabar el hoyo. Pero no sé si las voy a reventar en la salida del driver, si va a volar mucho, si va a volar poco, no tengo ni idea. Entonces, pues lo vais a ver conmigo. Espero que cuando pegue se vea cómo huele a la pelota, que molaría mucho, y si no, pues bueno, voy a ser fiel, si la pego mal, lo grabaré. Vale, no lo vais a creer, pero la he pegado bien, no sé, y no se ha levantado con el driver, o sea, cero, 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 bueno, ya lo habéis visto, no se ha levantado nada. Voy a pegar un hierro siete a ver qué tal, y no sé, vamos a ver cómo responde la bola, ha sido rarísimo. Cambio de planes, voy a pegar una madera tres, voy a pegar una madera tres porque me gusta el espectáculo y me gusta la acción. Vale, como habéis visto, la bola ha hecho como 53 metros con una madera tres. Creo que no es la mejor opción jugar una madera, maderas o drivers con una pelota de tenis. Vale, esto es bastante chungo porque es que la pelota avanza a 50 metros. Estoy en un par cinco, he salido de rojas, porque digo, bueno, avanzar a 100 metros, nada, a 50 metros. Me siento como esas personas que acaban de empezar a jugar al golf y van de 30 a 50 metros de distancia. Es horrible, la verdad, o sea, fatal. Bueno, me he dado cuenta que si tiro más despacio la bola hace más metros. No son muchos más, pero cuando tiras tantos golpes se agradecen aunque sean 15 metros más. Sí, soy muy inteligente, me he dado cuenta después de 33 golpes, pero bueno, me he dado cuenta. Así que no seré presidente del gobierno, pero oye, a lo mejor vicepresidente sí. Bueno, estoy a tiro de green, para llegar a green. Creo que si la empalo con el 7, haciéndolo suave, sea un oximorón, pero la puedo dejar en green. Atención, estoy tenso, vamos a ello. Atención, estoy tenso, vamos a ello. Pues extrañamente con el pad ha funcionado bastante bien la pelota de tenis. Tiene sentido, cuanto más despacio le des, con la pelota de tenis va mejor, porque le das muy fuerte, la comprimes mucho y como está hueca por dentro, pues no sale disparada. Entonces, cuanto más despacio le das, mejor. Bueno, pues experimento bizarro, número no sé qué, terminado. Conclusiones. Si estás pensando en jugar algún torneo con una pelota de tenis, no lo hagas, mira este vídeo y no lo hagas, aunque duro que te dejen. Vale, bromas fuera. La pelota de tenis ha reaccionado fatal con los swines con cierta velocidad y muchísimo mejor con swines con poca velocidad. Vale, pasa que no me da cuenta hasta el final. Pero bueno, estas son cosas que tengo que ir mejorando. Así que nada, si se os ocurre algún reto así que no dañe mi sensual cuerpo, me lo podéis pedir o decir y yo lo puedo intentar hacer. Que mole o no, pues bueno, eso ya lo decidís vosotros. Así que nada, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un comentario, podéis dejar un like, os podéis suscribir, que la verdad que mola porque es gratis y a uno le mola que vaya ahí teniendo suscriptores y eso está guay. Y nada más, así que me despido ya, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente, que no sé si será un rato bizarro o una técnica maravillosa para que mejoréis vuestro swing y vuestro golf. Venga, así que Jorge se despide. Hasta luego.